Bienvenidos a la asignatura de Litigación Oral en la Universidad Continental. Mi nombre es Saidi Alcaide Lozano y estaré a cargo de desarrollar el presente curso junto con ustedes. Hoy en día se nos presentan diferentes casos sobre diversos delitos que se cometen día a día. Mediante las herramientas obtenidas de los cursos de Derecho Penal, Parte General, Parte Especial y Derecho Procesal Penal 1 y 2, tenemos que tener claro los conceptos para poder elaborar nuestra teoría del caso y tener clara cuál es la estrategia que vamos a utilizar en calidad de abogado defensor o en calidad de fiscal. En ambos casos se tiene que construir una teoría del caso la cual va a buscar obtener la absolución del acusado o la acusación del mismo. Y en otros casos lo que se va a buscar es minimizar la pena modificando la posición del juez respecto del delito que busca acusar la fiscalía a través de la configuración del tipo penal, para lo cual vamos a aplicar los conceptos obtenidos de la teoría del delito. A continuación vamos a exponer un pequeño caso a fin de analizar e identificar la utilidad de la litigación oral para la resolución del caso. Walter es acusado de asesinar a Eugenio, puesto que Isabel afirma que lo vio cerca del cuerpo sosteniendo un cuchillo con sangre. Walter es denunciado por homicidio calificado. ¿Será suficiente el testimonio de Isabel para que Walter sea condenado a cumplir una pena privativa de libertad por ser culpable de homicidio calificado? Entendamos que Isabel es la testigo. En base a lo que ella ha manifestado es que se sostiene que Walter sería el asesino de Eugenio, puesto que estaba frente al cuerpo con un cuchillo con sangre. La litigación oral es una herramienta para poder plantear la hipótesis del caso, la cual se sustenta en una prueba fiaciente. La prueba, como el testimonio, puede ser cuestionado con la existencia de otra prueba que lo desvirtúe o con la debilidad de su contenido que la desacredite para que pueda ser valorada por el juez. Cuando nosotros referimos el término fiaciente significa que esta prueba presentada debe ser totalmente indubitable para poder tener certeza respecto de aquello que se quiere probar. En ese sentido, nosotros tendremos que, a través de la teoría del caso, buscar los elementos probatorios y los argumentos que sostenga respecto de nuestra posición como fiscal, que Walter sería la persona que habría asesinado a Eugenio y, por lo tanto, ese cuchillo le pertenecería, tendría las huellas del mismo o tendría la sangre de la víctima. ¿Pero será eso suficiente? Y además, si buscamos absolver a Walter, tendríamos que acreditar que, si bien ese cuchillo puede haber sido sostenido por Walter, no necesariamente fue incrustado en la víctima y no necesariamente, por ejemplo, la sangre en el cuchillo pertenecería a la víctima. Son dos posiciones en dos escenarios distintos en los cuales nosotros vamos a buscar sostener la calidad de fiaciente respecto de las pruebas que ofrezcamos para sostener nuestra hipótesis respecto a lo que queremos alcanzar para Walter, si es la solución o la condena. Por lo cual, vamos a tener en cuenta que el testimonio presentado por Isabel podemos cuestionarlo o reforzarlo según nuestro rol en el juicio oral, como abogado defensor o como fiscal, cuya finalidad es que mediante estos elementos que encontremos y argumentemos, el juez valore de manera asertiva y en base a su experiencia las pruebas que nosotros les vamos a presentar, a fin de que sea objetivo y se alcance una justicia de calidad en el marco de un debido proceso, para Walter, que en este momento es el individuo que se encuentra en controversia respecto de su responsabilidad. Respecto a lo manifestado anteriormente, nos vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Será suficiente encontrar a una persona con el arma del crimen, con la sangre de la víctima, para culparlo de homicidio porque lo vieron introducir en el arma en el cuerpo de la víctima? El Código Penal establece en su artículo 106 el homicidio simple, en el cual regula que el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Implica quitarle la vida a otra persona, pero si la persona ya estaba muerta minutos u horas antes de que el arma impacte sobre su cuerpo, no se configuraría el asesinato. Si se demuestra que el arma impactó o se introdujo en un cadáver. ¿Por qué hacemos esta apreciación? ¿Por qué hay que tener en cuenta que el cuerpo que se encontró de Eugenio se deberá pedir las pruebas que acrediten que su muerte fue a causa de la introducción de un instrumento puso cortante en el mismo y que esto le habría producido la muerte? Si llegáramos a identificar que la muerte de él a través de las pruebas de autopsia se produjo antes de que el instrumento ingresara a su cuerpo por parte de Walter, en realidad Walter ya no sería responsable de asesinato, puesto que se podría demostrar que el cuerpo de Eugenio era cadáver minutos u horas antes de que se introduciera el arma punzocurtante en el mismo. Esto a través de una prueba de autopsia que se tendría que ofrecer durante el proceso de investigación. Por lo tanto, en este sentido, el testimonio ofrecido por Isabel perdería credibilidad, toda vez que podríamos confrontarlo con la prueba de la autopsia practicada al cuerpo. Si bien es cierto, Isabel no dejó de ver a Walter al lado del cadáver y el arma que tenía Walter, es decir, el cuchillo, contenía las manchas de sangre de la víctima, no es culpable de asesinato. En ese caso, como abogado defensor, tendríamos que buscar configurar el tipo penal en otra situación de hecho, la cual pertenecería a una clara tentativa, puesto que la intención del agente, en este caso Walter, era quitarle la vida a Eugenio, pero cuando intentó hacerlo, no logró el resultado esperado, puesto que Eugenio habría estado muerto antes de que se introduzca el arma punzocurtante, la cual fue introducida a un cadáver. Tenía ya la condición de muerto, por lo tanto, no configuraría asesinato, sino tentativa, y en ese caso, se tendría que buscar que la pena sea menor de 6 o 20 años. Esto se ha logrado gracias al análisis que nosotros hemos hecho de los elementos probatorios que meritúa actuarse en este proceso. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para elaborar la teoría del caso. Si nosotros estamos asumiendo que el acusado es inocente, tenemos que tener todos los elementos para sostener su inocencia, que sean totalmente acreditables, pese a que pudiera existir un testimonio de por medio de un testigo que tenga la calidad de tener todas sus aptitudes para poderle creer lo manifestado, que sin duda, en este ejemplo que estoy planteando, no se desvirtúa. Sin embargo, el análisis objetivo de la situación, de los hechos, de los elementos que estuvieron en la escena del crimen, no correspondería a un asesinato, sino a una tentativa. En ese sentido, la labor de los operadores jurídicos es, en el caso del fiscal, en el caso de la tentativa, que podría haberse acreditada con esta autopsia, buscar que el autor sea condenado por tentativa y no sea inocente. Y la parte defensora buscará atenuar la pena y no configurar la parte concerniente a la culpabilidad y, por lo tanto, desvirtuar la condena por asesinato. Mi nombre es Saidi Brígida Piedad Paola Alcaide Lozano. Soy abogada de profesión con maestría en Derecho Sanitario y Bioética y en Gestión Pública. Soy docente de universidad en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas en diferentes universidades a nivel nacional en modalidades de presencial y virtual para jóvenes y para adultos. Asimismo, me desempeño como asesora legal en instituciones públicas y privadas con amplia experiencia en el Ministerio Público y en diferentes entidades públicas. Muchas gracias. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido.